Personajes de los Minions si fueran reales. Número 1. Jerry. Lo de las gafas y la pinta de informático asustado estaba más que cantado, pero la verdad es que no se me ocurre una mejor forma de trasladar este personaje a la vida real. Número 2. Mark. El más chulo de todos los Minions tenía que encontrar a un niño con cara de travieso a su altura y creo que no queda ninguna duda de que lo ha conseguido, el mood de estos dos es exactamente igual. Número 3. Stuart. Con guitarra en mano así es como luce Stuart, si algo nos han demostrado estos personajes amarillos es que siempre se las arreglan para liarla y al final salirse con la suya. Número 4. Tim. Hay sonrisas capaces de conquistarte solo con verlas, y no hay dudas de que esta es una de ellas. Demasiada belleza para un solo dibujo. Número 5. Phil. La manía de los Minions de vestirse de cualquier cosa que se les pase por la cabeza también tenía que estar presente en esta lista. Número 6. Vector. El primer villano de la saga, como es evidente, no necesitaba demasiados cambios para parecerse a la típica persona repelente que podríamos cruzarnos por la calle. Número 7. Agnes. La más pequeña de las tres hijas de Gru y la que siempre consigue robarse el protagonismo de cada una de las escenas en las que aparece. Número 8. Edith. La hija de en medio y la que adora la maldad al igual que Gru. Así es como luciría si fuera real. Número 9. Margo. Tenemos ante nosotros a la mayor de las tres hijas y, por lo tanto, a la más responsable, está entrando en la adolescencia y tendrá que compaginar eso con la difícil vida que comporta ser la hija de un supervillano. Número 10. Gru. Por fin, llegamos a la estrella indiscutible de la función, al villano favorito de todos los que estamos leyendo esto y así es como luciría si fuera real. Estos fueron algunos de los personajes de los Minions si fueran reales, coméntanos cuál fue para ti, el que más te sorprendió. Si el video te gustó no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.